¡Largaron el premio clásico Casinos del Estado Copa Integración! Salen juntos, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el número 5, Rocha el gazpacho, lo sigue por el lado exterior, el competidor número 7, Zuccarzón, tercera ubicación adentro, le plantea lucha al puntero, el competidor número 4, Fran Beckenbauer, cuarta ubicación, a cuatro cuerpos se coloca, el competidor número 6, Estaley, descontado los primeros 400 metros de carrera, pasó a la primera ubicación por dentro, el número 4, Fran Beckenbauer, estira el pescuezo, ventaja, lo sigue por el exterior, el número 5, Rocha el gazpacho, queda tercero, dos cuerpos y medio castigando, el competidor número 7, Zuccarzón, el resto corre a varios cuerpos, los competidores restan el palo indicatorio y los últimos 550 metros de carrera, siguen luchando por la primera ubicación, lado exterior para el competidor número 5, Rocha el gazpacho, adentro, el número 4, Fran Beckenbauer, los del premio clásico casino del Estado Copa Integración, ya están en la recta final, 400 metros para el disco, siguen luchando, lado exterior para el 5, Rocha el gazpacho, adentro el número 4, Fran Beckenbauer, por dentro viene atropellando el número 7, Zuccarzón, el resto corre a tres cuerpos, con el competidor número 3, Ray Garbana, los últimos 150 metros finales, hay lucha en la delantera, se juntan tres caballos, lado exterior para el 5, Rocha el gazpacho en el medio, el número 4, Fran Beckenbauer, y adentro el número 7, Zuccarzón, y en los últimos 50 metros finales, por fuera el número 3, Ray Garbana, pasó de largo y se queda con el premio clásico casino del Estado Copa Integración, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.